Volar con paraguas Volar con paraguas Volar con paraguas Volar con paraguas Me dijiste que no dejara esto tirado por ahí, pero... ¡Papá, huele a pocilga! Yo te daré pocilga No se puede haber acabado Compré uno justo ayer ¡Papá, huele a pocilga! ¿No va a ir al cole hoy? A lo mejor Matilda todavía está enfadada Porque ayer pesqué un pez y ella no pescó ninguno ¡Papá, papá, mira! He ganado yo Papá, ayer Nicky solo pescó un pez ¿Qué has hecho? Echar detergente en el estanque Ahora ya no tenemos que pescarlos uno por uno Estás completamente loca No puede ser verdad No me lo creo ¿Pero cómo se te ocurre? Pero ayer dijiste que los peces siempre tardaban mucho en picar Solo quería ayudar ¿Ayudar? Nicky, para de burlarte Vamos, vete arriba ¿Por qué no puedes ser una niña normal? No has ido con mala intención Nunca tiene mala intención Lo siento Ya no hay tiempo para desayunar Vamos, vístete Hay que ir al cole Sí, al cole, exacto Es el siguiente tema Bueno, yo me voy ya Adiós Buenos días Buenos días ¿Un café? ¿Tu padre aún está aquí? Sí Relájate ¿Qué me relaje? ¿Y si me ve y le dice a Katia que he dormido aquí? ¿Piensas evitarme mucho tiempo? Buenos días ¿Yo? ¿A ti? Bueno, está clarísimo Me has oído y te ha faltado tiempo para salir disparado hacia la nevera ¿La nevera? Será hacia la cafetera Jan, tenemos que hablar de mil cosas y me sales con chistes malos Sí, y lo primero que te voy a decir es que me voy a hacer un buen café Me lo voy a llevar arriba y luego me voy a dar una ducha caliente ¿Quieres mirar? Jan, tienes leucemia Y tienes la obligación de decírselo a tu hijo No quiero que Adrian lo sepa todavía Katia va a pensar que su becaria es un zorrón Me acuesto contigo y tu novia está inválida ¿No tenías que dejarla la semana pasada? No es tan fácil ¿Cuándo fue? ¿El jueves o el viernes? Me dijiste que hablarías con él Katia, no es tan fácil Espero el momento adecuado Sí, claro, espera, espera Siempre esperando Adiós Hola, padre Llego tarde, pero no sigo en la cama Sí, ahí es donde debería haberme quedado yo ¿Es que está enfermo, quizá? El señor me ha hecho volar Pero en bicicleta Esta mañana cuando iba a la estación Dios mío, ¿ha ido al médico? Señora Baumann Antes era enfermera, ¿verdad? Sí, hace mil años Usted lo ha dicho, era ¿Podría venir, por favor? ¿Qué es lo que le duele? El pie derecho Vale, pero solo se acepta mis consejos Y si hay que hacer radiografías Iremos al hospital, ¿vale? ¿Por qué no iba a aceptar sus consejos? No le pediría que viniera Hay hombres que no se dejan aconsejar No soy uno de ellos Y me dejaría aconsejar mejor Con croissants de mantequilla Y mermelada de fresa Vale, también llevaré café Ya me siento mucho mejor Voy volando No Conduzca con cuidado, ¿eh? Tranquilo Dios, el cura se ha caído Tengo que llamar a Lily ¿Es el móvil de Lily? Qué raro Era Katia, ha colgado enseguida Adrián Aún está aquí Mierda, está subiendo al armario Adrián ¡Un momento! ¡Me estoy vistiendo! Hola, buenos días Hola, ¿molesto? No, no, pensé que te habías ido Sí, me iba, pero... Luego, no sé, oí un gallo aquí ¿Es posible? ¿Un gallo? Sí, cantó un gallo ¿O era... una gallina? Aquí no hay nadie Y menos un gallo ¿No? Qué raro ¿Le puedes decir una cosa a Lily? ¿A Lily? Hace días que no la veo ¿Ah, no? ¿Cómo? Bueno, si por casualidad hablas con ella Podrías decirle que vaya al centro rural Porque la necesito en la centralita El cura está malo Sí Sí Guay Bonito color Genial Joder ¿Qué tal? Aún hay muchos muertos flotando Está todo... Envenenado No has tardado mucho La señora Fall estaba fuera Tenía una hora libre y me ha dicho Qué bien que pase por aquí ¿Podemos hablar un momento de Matilda? Y el momento ha sido una hora Estoy hasta aquí, de esta niña La señora Fall no me ha hablado como maestra Sino como madre preocupada Uber A Matilda no le interesa ni el abecedario Ni los números Aún no sabe la diferencia entre más Si menos Pero si le quitan algo Si lo entiende La maestra no está segura de si Es que no tiene ganas o si... ¿Es tonta? ¿Difícil? No hables así de ella Es nuestra hija Debo recordarte que te quitó la llave del coche E intentó arrancarlo Lo evité de milagro Lo sé, sí También dice que Nicky lo pasa mal Se burlan de él Sí, en el colegio le llaman el gemelo de la tonta Y parece que ahora les dice a todos que Matilda no es su hermana ¿Sabes qué dice? Que nos la dejaron en la puerta cuando nació Se va a volver tan raro como ella ¿Y qué hacemos? En su cuarto no puede hacer nada mal Puede sentarse y aprender a leer y escribir Y sobre todo pensar en lo que ha hecho Sí Bueno Me cambio de ropa y te ayudo aquí Y Matilda estará sin ver la tele las próximas tres semanas Siempre está viendo tonterías Sí ¿Hola? Hola, aquí está su hada madrina con un café y un croissant ¿Y la mermelada de fresa? ¿Qué mermelada de fresa? ¿Se le ha olvidado? No, claro que no Ahora ábrame o me voy Está abierto Te quiero más Que a mi propia vida Sí La enfermera Luis dice que quiere verme Sí Siéntese, por favor Vamos a tardar Es sobre Nora Lo ha pasado muy mal La muerte de su madre El accidente de autobús Sus lesiones graves Sí Estoy preocupado por sus piernas Aún no siente nada Sí Es justo de lo que quería hablarle No es una situación fácil Usted trabaja aquí Y Nora es su novia La vida privada se mezcla con la profesional ¿No debería ir a verla tanto? No, no Al contrario Hemos notado que Nora siempre mejora mucho Cuando usted la atiende Es normal Nota que la quiero ¿Alguna vez se lo ha dicho? Le hablo como mujer A veces no oímos lo suficiente Esas palabras ¿Me entiende, verdad? ¿Diga? Hola, soy Katia Baumann Un momentito Creo que ya lo hemos hablado todo Gracias Katia, quería llamarla desde ayer Llamo por nuestro cura Ha hecho un numerito de circo con su bicicleta Y le ha salido un poco mal Vaya por Dios ¿Qué le pasa? ¿Es grave? Es el pie derecho Ya me siento mejor ¿Qué dice? Que le quite la comida porque no acude a sus citas Se lo he palpado Le duele cuando le aprieto y no se puede mover Todavía me muevo bien Eso sí lo he oído Creo que es un desgarro Pero nunca se sabe Entiendo Luego me paso a verle ¿Está en casa? Claro que está en casa No se puede escapar ¿Se encarga usted? Sí, eso, eso Gracias Gracias Adiós Bueno, vendrá la doctora Y si luego tiene hambre Puede pedir algo en el carpe diem Bueno, si sigo así No sé si podré llegar a los 100 años ¿A los 100? Pues baje el listón ¿Quiere ser tan viejo? ¿Usted no? Uno tiene que cuidarse Y por otro lado, hoy tengo que dar dos misas No, no, no tiene que hacer nada Debe quedarse aquí Ya me ocupo yo Siempre la última palabra No, no, no tiene que ir La comida está en la mesa. Debo volver con papá al estanque. Y después de comer, hacer los deberes. ¿Puedo salir a jugar después? Tú sí puedes. Matilda está castigada. Volveremos en tres horas. No te molestes en decirle eso. Tilda no sabe lo que son tres horas. ¡Eh! Portaos bien. Bueno, hasta que no acabéis los deberes, no os levantéis de la mesa. ¿Entendido? ¿Y si tengo que ir al baño? Vas al baño y te sientas otra vez. Yo cuidaré de Tilda. Puedo cuidarme yo sola. Ratoncito, quiero que hagas tus deberes. Soy el doctor Mark Webber. Si tiene un mensaje, me lo puede dejar aquí. Muchas gracias. No sé si reconocerás mi voz después de tres días sin devolverme la llamada. Así que te voy a dar un ultimátum. Escucha, o me llamas tú de inmediato, o empiezo una aventura apasionada con el primero que me llame. ¿Está claro? Bueno, hasta luego. Hola, Lily. He estado en la oficina hasta ahora, pero no llamaba a nadie y estoy en el descanso para comer. Muy bien, que aproveche. Muy bien, no. Sé que lo estoy haciendo fatal con Nora y lo siento mucho. Sí, ya lo sé. Y ya me conoces. No me gusta ser deportadora de la moralidad. Lily, sé que te echas la culpa, pero la verdad. El primero que debe aclararlo es Adrián, no tú. Sí, lo sé. Gracias. ¿Qué estás haciendo? Pero tú eres tonta. Volar con un paraguas. Eso es imposible. Y deberías hacer las sumas. Mira, ¿cuánto es catorce más cuatro? Me da igual. Solo porque no lo sabes. Los chicos somos más listos. Y tú eres muy tonta. ¿Quién dice eso? Todos. Bla, bla, bla. No dibujas tan bien como yo. Pintando se pasa hambre. ¿Quién dice eso? Papá. ¿Tienes que ir al baño? No. Te la vas a cargar. No me importa. ¡Nicky, mira por la ventana! ¡Nicky, mira por la ventana! No te lo he dicho. Con el paraguas grande de papá se vuela aún mejor. ¿Pero desde dónde has volado? Desde allí arriba. Desde el segundo piso. Pero solo pueden hacerlo las chicas porque somos más valientes que los chicos. Yo puedo hacerlo desde mucho más alto. ¡Para, para! ¡No todos pueden volar con un paraguas! ¡Sólo las niñas! ¡Espera! ¡Nicky! ¡No vueles! ¡Era mentira! ¡Nicky! ¡Sónia! ¡Apágalo! Matilda, ¡ahora no puedo! ¿Qué? No te entiendo. ¿Qué ha pasado? ¡Nicky se ha caído del tejado! Necesita una ambulancia. Ya vamos. ¡Nicky se ha caído del tejado! ¡Nicky se ha caído del tejado! ¡No se ha caído! ¡No se ha caído del tejado! Tengo migraña y he vuelto a casa. Esto está muy fuerte para la migraña. ¡Oye! No quiero entrometerme. Pero lo haces. Pues me voy. Ya lo sé, que soy un cabronazo. El amor hace cabronazos a muchos, no solo a ti. No puedo dejarla ahora. Será mejor que hoy guarde cama o que repose. Pero no es nada grave, aunque seguramente se le hinchará mucho. Y yo también, si me quedo aquí comiendo lo que me faltaba. Un par de días no es para tanto. Dios creó el mundo entero en siete días. ¿Sabe lo que podría hacer yo? ¿Y quién dice que Dios no creó el mundo tumbado en el sofá también? Perdón. Sí, diga. Sí. Ya voy, gracias. Perdón, es urgente. Tengo que volver al hospital. Si le pasa algo... La llamo. Que se mejore. Gracias. Me merecía esto. Sí, doctora Shiderian. ¿Cómo está nuestro santo paciente? En unos días volverá a correr como un ciervo. Oh, aún tiene enchufe ahí arriba. Tengo otra emergencia. Un niño ha sufrido un accidente. Está en el quirófano. Su hermana necesita que la cuiden. Tiene siete u ocho años. Los padres tienen una granja. ¿Podría pasarse un momento? Que yo sepa, la madre sigue ahí. El padre se ha ido en la ambulancia. Sí, por supuesto. Las sopas saben mejor al día siguiente. Oh, vaya. ¿Estaba comiendo? No, no, no. No hay problema. Solo tiene que enviarme la directa. Vale, muchas gracias. Gracias. Adrián. Si tienes hambre, hay sopa en el fuego. Me voy otra vez. ¿Sí? Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tienes? Dolor de cabeza. ¿Y qué tal hoy las piernas? ¿Siguen sin mejorar? Sí. Todavía no las siento. ¿Vendrás a verme mañana? Claro. Cuando esté mejor. ¿Me vuelves a decir esas palabras, Cursis? Después me siento mejor. Te quiero. Yo también te quiero. Hola. Hola. ¿Sabe quién soy? Sí. Gracias por venir tan rápido. Bueno, mi marido ya está en el hospital y mi hija en su cuarto. ¿Qué ha pasado? Pues que Nicky, nuestro hijo, ha saltado del tejado con ese paraguas. ¿Qué? Matilda dice que ella tampoco lo entiende. Estaban haciendo los deberes y se ha levantado y ha dicho, ¡puedo volar! ¡Oh, Dios mío! ¿Le importa que la deje sola? Me gustaría ir al hospital. Sí, sí, tranquila. Ya me apañaré. Ah, y hoy el ganado está un poco alterado. Y Matilda está castigada y sin tele. Mucha suerte. Gracias. Hola. ¿Matilda? ¿Matilda? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy aquí. ¡Ah! ¡Alto! ¿Quién eres tú? No te conozco. Muy bien. Perdona. Tu madre no te ha dicho que te iba a cuidar yo. Se ha ido a ver a tu hermano. Bueno, soy Katia. Sí, lo sé. Pero aún no te conozco. Ah, sí, tienes razón. ¿Serías tan amable de enseñarme tus animales del establo? Estoy castigada. Ah, sí. Es verdad. ¿Dibujas muy bien? ¿Cómo lo sabes? No has visto nada. He visto un dibujo muy bonito abajo en el salón. ¿O lo ha hecho tu hermano? No, no sabe dibujar. Quizá a él también le ha gustado el dibujo y por eso ha querido volar con un paraguas. ¿No? Ya sé lo tonta que soy. Y que solo causo problemas. Y que soy una asesina. ¡Fuera! ¡Fuera de mi habitación! ¡Fuera! Vale, vale. Estaré abajo. Hola, soy la doctora Scheiderian. Lo siento, no estoy disponible, pero déjeme un mensaje, por favor. Soy Katia Baumann. Ya estoy en la granja de la familia y la niña da la impresión de estar muy perturbada. Me gustaría que la viera un psicólogo. Llámeme, por favor. Gracias. No voy a entrar. Solo te quería avisar de que estaré en el establo. ¡Espera! ¿Mi hermano está muerto? No, tu hermano no está muerto. Está en el hospital y le están ayudando. Pero ¿y si no pueden ayudarle? No. Mi niña, no le pasará nada. Es que también maté a los peces. Pero no lo hice a posta. Mi hermano dice que las chicas son demasiado tontas para pescar. Por eso se me ocurrió lo de la tele. ¿Qué de la tele? Había un estanque con ranas. Estaban siempre croando muy fuerte. Todos los vecinos estaban enfadados y vino un hombre malo y echó un detergente en el estanque. Pero no puedes hacer eso. Sí, lo sé. Murieron todas las ranas. Y luego pensé, da igual que los peces se mueran en el anzuelo o todos juntos con detergente. Ah, y echaste detergente en el estanque. Sí, por eso ahora estoy castigada. Lo entiendo. Yo no lo entiendo. Creí que papá diría que era buena idea. ¿Tienes hambre? No, pero creo que las vacas tienen hambre. ¿Las oyes? Vale, ¿vienes? No puedo. Estoy castigada en mi cuarto. ¿Y si no cuento nada? Bien, si pasa algo, me llamas. Gracias por llamar. Sí, he oído el mensaje que me ha dejado, Katia. ¿Cómo está el niño? Sabe que me debo a mi secreto profesional. Pero saldrá adelante. Los padres se quedarán toda la noche con él. Luego les doy su número para que se pongan en contacto. Solo he visto a la madre un momento. Estaba yéndose al hospital. Sí, la policía les está interrogando ahora. Es lo peor de todo. Cuando los padres están más preocupados por su hijo... Aún así, tienen que demostrar que no han incumplido el deber de supervisión. Solo tienen ocho años. Sí, ya. Creo que hubo un pequeño incidente antes del accidente. La niña echó detergente en el estanque de los peces. Madre mía. Yo no era una santa, pero... Como dice, solo tiene ocho años. Pero lo que me preocupa mucho más es que la pequeña se considera una asesina y veo que está muy desanimada. Por eso he pensado en un psicólogo. ¿Ha sido culpa suya el accidente? No que yo sepa. El niño aún no se ha despertado y a los padres les está interrogando la policía, pero, por lo que tengo entendido, ha saltado él. ¿Por qué lo dice? Bueno, en el salón he visto un dibujo que ha hecho Matilda. y mostraba justo lo que ha pasado después. Sabe que aquí tenemos psicólogos infantiles. Pero los padres tienen que estar de acuerdo. Sí, hablaré con ellos. Manténgame al tanto, ¿eh? Eso haré. Gracias. Adiós. Si llama para decirme que ha encargado pescado en el Carpe Diem, no cuente conmigo. Me ha dicho que se ocuparía usted. ¿Ocuparme de qué? ¿Padre? Ya tengo siete llamadas, ¿sabe? Todas de fieles que querían ir a la iglesia y encontraron la puerta cerrada. Me prometió que pondría un cartel diciendo que estoy enfermo. Oh, no. Lo siento mucho. Lo olvidé totalmente. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hago? Me voy a cuidar yo solo. ¿Hola? El hidrógeno tiene tres isótopos naturales. El protio, el deuterio y el tritio. El más estable de todos los radiosótopos del hidrógeno es el tritio, el cual posee una vida media de 12,32 años. ¿Hola? No se lo digas a mis padres. No puedo ver la tele. ¿Pero qué tele? Por otro lado, el helio... Estaba encendida, no me he dado cuenta. Además, era algo para mayores, ¿no? Eres una mayor muy rara. ¿Yo? ¿Por qué lo dices? Porque los mayores siempre me riñen. Y tú no. También puedo riñir, créeme. ¿Quieres que te cuente un secreto? Pero no se lo digas a nadie, ¿vale? Ajá. Pues que en realidad soy una niña grande. ¿Me enseñas tu dibujo? ¿Esta eres tú? Yo no sé dibujar tan bien. Papá dice que la lengua y las mates son más importantes. También son importantes. ¿No te gustan la lengua y las mates? No se me dan bien. En el colegio todos se ríen de mí. ¿Y qué hace tu hermano? Cuando los demás me empujan. Nunca me ayuda. Incluso se va corriendo. O dice que no me conoce. Vaya, qué malo es. ¿Y los otros niños te empujan? ¿Se lo has contado a la profe? No me cree. Dice, Matilda tiene pájaros en la cabeza. Pero yo no puedo evitar ser una niña tonta. Matilda, tú no eres tonta. Los tontos son los que te lo dicen. Tengo una idea. A ver si te gusta. ¿Quieres que colguemos todos tus dibujos? ¿Ah? ¿Estás solo? ¿Dónde está Katia? Ni idea. No tiene una aplicación para poder localizarla. ¡Qué humor! ¿Tiene que ver con Nora y Lily, quizá? Es el momento adecuado para irme a mi cuarto. Vale. Lo siento. Sé que no soy un modelo a seguir. Así tengo una excusa. ¡Eh, chicas! El gen de cabrón lo heredé de mi padre. ¿Podemos hablar en serio cinco minutos? ¿Eh? Quiero decirte algo, ¿sabes? Contarte algo. No me resulta fácil, pero... es importante. Te escucho. ¿Por dónde empiezo? Yo... te dije que me había ido... con Lala de viaje. Sí. ¿Eh? Era mentira. No estaba... No estaba de viaje con ella. Escucha, papá. Ya tengo bastante con Lily y Nora. Si me vas a confesar que tienes una segunda, tercera o incluso cuarta novia, mejor cállate. Adrián, estás completamente equivocado. No, te entiendo muy bien. Pero no es el momento oportuno para que me hables de tus malditas relaciones, ¿vale? Hay sopa en el fuego si tienes hambre. Ay, mamá. Ay, mamá. ¿Y el diablillo? ¿Se refiere a mí? Soy Katia Bauman. Es el padre de Matilda, ¿verdad? Lo siento, pero hoy ha sido un día horrible. ¿Mi hija está durmiendo? Sí, la llevé a la cama hace una hora. No paraba de bostezar. Perdona que me haya tomado la libertad, pero he aprovechado la espera para hacer una tarta. Por supuesto, le repondré los ingredientes. No, no, no es ningún problema. Y no sé para quién ha escrito eso, pero también se aplica a usted. Mi mujer y yo sentimos mucho no haberla llamado, pero hoy han pasado tantas cosas. Primero la policía nos ha dicho que tenían que informar a asuntos sociales. Que no debíamos dejar solos a los mellizos, pero ¿qué íbamos a hacer? Esta mañana Matilda ha envenenado a los peces y hemos tenido que bombear toda el agua. Sí, lo he visto. Y Matilda me lo ha dicho. No lo ha hecho con mala intención. ¿No lo ha hecho con mala intención? Mi hijo hoy casi se muere. Matilda no es solo boba, es un peligro. Sé que parece que no tengo corazón, pero pídale que multiplique cuatro por cinco. Se quedará mirándose los dedos una eternidad con la boca abierta y luego no acertará el resultado. No hable tan alto, le va a oír la niña. Pues que lo oiga, los niños tienen que saber la verdad. Si ni siquiera sabe escribir su nombre. El año pasado no repitió curso por pena. Por Nikki, para que no hubiera rivalidades entre los mellizos. Y ya ve cómo se lo agradece ella. A lo mejor su hija sufre un trastorno de aprendizaje. Dislexia. Y por eso su conducta es peculiar. ¿Sabe cuánto tiempo hemos dedicado mi mujer y yo a intentar descubrir qué le pasa? Desde el mismo momento en que nació. Nikki ya dormía de maravilla con un par de semanas. Matilda berreó. ¿Qué digo yo? Rugió. Durante meses, noche tras noche, no aguanto más. ¿Puedo? Claro. ¿Quiere una? Gracias, no me apetece. Nos alegramos mucho cuando por fin llevamos a los mellizos a una guardería. Porque a la vez tenemos que llevar la granja y ya sabe el trabajo que da. Pero adivine a quién nos mandaron a casa después de un par de semanas. Porque pintaba con rotuladores en las paredes del baño. Porque arrancaba todas las flores del jardín. Si la maestra me dijo, señor Stahlgruber, lo sentimos mucho, pero... Su hija debe esperar. Y llevamos esperando desde entonces. Maldita sea. ¿Qué le pasa en la cabeza a Matilda? ¿Sabe por qué saltó Nikki del tejado? Dígamelo. Matilda dijo... Nikki, he volado con el paraguas. Y tú no te atreves. Porque soy más valiente que tú. No es nada peligroso. ¿Y cómo lo sabe? Nos lo ha dicho Nikki cuando se ha despertado. ¿Qué quiere que le diga? Son niños, hacen cosas así. Seguro que no lo pensó bien. No sea tan duro. No he pegado a mi hija en mi vida. Y tampoco lo haré ahora. Pero... Sí me gustaría subir a verla, sacarla de la cama y... Preguntarle si quería matar a Nikki. Seguro que no quería eso. ¿Y cómo lo sabe? ¿Alguna vez ha oído... que los dibujos cuentan cosas? Mírelos. Matilda siempre está alejada de la familia. Siempre sola, siempre aparte. Eso indica algo. Debería haberle visto la cara cuando le he sugerido colgar sus dibujos. Está pidiendo a gritos que le hagan caso. No, no vamos a premiar a Matilda después de lo que ha hecho. ¿Sabe cuánto tiempo pierde pintando estos garabatos o delante de la tele? Debe aprender a leer y escribir. Si quiere mi opinión, sé que no la quiere, pero se la diré igual. Es un grito de ayuda de su hija y debería averiguar por qué. Mire, este no lo colgamos, pero se lo quiero enseñar. Si puedo darle un consejo, yo sacaría los dibujos de la basura y se los enseñaría a un psicólogo. Tiene usted razón. Antes de que hunda a toda la familia, mejor meter a Matilda en un manicomio. La psicología no tiene nada que ver con los manicomios. Ha sido un día largo. ¿Puede llevar a mi hija al colegio mañana a las siete y media? Así podré volver al hospital a ver a mi hijo. Sí, sin problema. Estaré aquí a las siete y media. Gracias. Buenas noches, señora. Bauman. Que duerma bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! Este ha sido mi tema favorito durante mucho tiempo Y todavía siento que nada me puede poner de mal humor cuando lo oigo Antes de pasarles con mi querida colega Inés Que les acompañará el resto de la noche Escuchen esta última canción Que les dejará una sonrisa Que la disfruten ¿Hola? Hola, vengo con sentimiento de culpa pero con una disculpa muy rica Usted sabe qué hora es Sí, sé que es tarde Pero puedo pasar, por favor Mierda ¿Adrián? Psst, ¿Adrián? Psst, ¿Adrián? No, 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 no. ¿Puedes colarme en tu casa? Creía que no querías volver a verme. También puedo irme. No, ya voy. Vale. Bueno, padre, espero que sea suficiente. No se la tiene que comer, ¿me la puedo volver a llevar? No, 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 ya que ahora tengo un pie gordo, también puedo tener la barriga un poco gorda. Genial. ¿Por qué resulta imposible enfadarse con usted? A mí a bote pronto se me ocurren al menos diez razones. Bueno, antes de enumerarlas todas, vaya a la cocina y tráigase un plato. A estas horas me voy a casa. Eso es típico de usted. Aparece con mi tarta favorita y cuando se me hace la boca agua, usted me hace sentir culpable. Su culpabilidad le durará hasta que haya salido por la puerta. Además, sé que prefiere comérsela sin tenedor y sin plato. ¿De dónde ha sacado eso? Que se mejore. Buenas noches. Me conoce casi tan bien como tú. No, no. No nos va a oír. ¿Pero tienes la ventana abierta? ¡Mierda! Hola. ¿No estás bien? Estoy fenomenal. Aunque hoy no me ha ido nada bien con mi hijo. Se lo he intentado contar, decirle de una vez que... Bueno... Ahora tiene visita. Ni siquiera me he dado cuenta. ¿Y quién es? ¿Nora o Lily? Jan, no seas tan cínico. ¿Sabes que Nora está en el hospital? ¿He dicho que esté orgulloso de su conducta? Al final tienen que decidirlo ellos solos. Jan. Te ayudaré. ¿Podemos hablar los dos juntos con Adrián? Tengo una idea. Pero... Pero te necesito. Bien, dime. Hoy no. Te lo explicaré mañana. Iremos a hacer un picnic juntos cuando vuelvas del trabajo. ¿Cómo dices? ¿Qué estás mirando? ¿Un picnic, tú? ¿Hablas de comer en un prado con escarabajos y hormigas? Sí. Esta es mi lista de cosas pendientes. Quiero vivirlas todas antes de estirar la pata. No hables así. ¿Sí o no? Sí, claro. Pero si el puenting sigue en tu lista, conmigo no cuentes. ¿Y saltar de un acantilado? Ja, ja. Antes de dormirte aquí, vete a la cama. Sí, mamá. Ya voy. ¿Que duermas bien? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Divido a las siete horas. Bueno, nuestro amor es imposible. Nos cruzamos otra vez. Voy a apagar ya el móvil. Se me cierran los ojos. Pero te mando un beso muy fuerte. Y me imagino que estás a mirado. Hasta luego. Adiós. Ya no tienes más ventajas. No tienes más ventajas. Puja, tú no tienes más ventajas. I build myself up and fly around in circles waiting as my heart drops And my back begins to tingle finally, leads no way Buenos días. Buenos días. Fíjese. Respire hondo por la nariz. ¿Lo nota? Ya se han llevado a los peces muertos. Ya no huele mal. Sí, ahora que lo dice. También huelo lo que he comprado para Matilda para el cole. Hoy no va a ir, pero seguro que se lo come. Vale. Sí, puede que sea bueno que se quede en casa hasta que su hermano esté mejor. Ya no va a ir más. Mi mujer me llamó anoche. Nikki ya no quiere que esté en su clase. La vamos a... a mandar a un colegio especial. ¿Lo han hablado con la profesora de Matilda? No, pero siempre dice que va muy rezagada. Yo tampoco era el mejor del colegio. Hay que aceptar que no todos los niños son listos. Así estaremos más tranquilos. Ya me he ocupado del ganado. Tendrá que quedarse hasta esta noche. La llamaré para decirle cuándo vuelvo. Y esta vez se lo aseguro. Una pregunta. También puede negarse, pero... ¿Le importaría que llamase a la profesora de Matilda? Piensa que soy un mal padre, ¿no? Y usted piensa que soy una listilla. Me gusta su hija. Le mandaré su número. Se llama señora Fall. Pero no crea que le va a decir otra cosa. Se santigua tres veces cuando Matilda entra en clase. ¿Matilda le ha contado lo que pasó con el paraguas? Sí. Quería demostrarle a Nikki que no es tonta. No, en absoluto. ¿Qué? No he dicho nada. No, en absoluto. ¿Matilda? Sí. Tengo un pretzel de mantequilla muy rico. ¿Tienes hambre? Papá dice que no puedo seguir en el colegio. Pero me dijiste que no te gustaba nada el colegio. Y no me gusta. Pero me gusta a Nikki. Y ahora él me odia. No, Nikki no te odia, créeme. Y puede que os llevéis mejor si no vais a la misma clase. A veces va bien no estar siempre uno encima del otro. También nos pasa a los mayores. Y hay colegios donde solo van niños a los que les cuestan la lengua y las mates. Y ahí nadie se ríe de nadie. ¿Lo oyes? El pretzel te llama. ¡Matilda! ¡Quiero que me comas! ¿Tiene nombre el pretzel de mantequilla? Fritz. No, el pretzel de mantequilla es chica. No es chico. ¿Ah, sí? No tenía ni idea. ¿Ves? Ya he aprendido algo de ti. ¿Me lo traes, por favor? ¿Me lo traes, por favor? Si me lo pides así, no me puedo negar. ¿Te estás viendo con Lily? No quiero perderte. ¡Mierda! Sí. Hola. ¿Hoy vienes sola? Sí. Vengo a verla yo sola. ¿Cómo tiene hoy las piernas? No las siento. Nora. Tiene 19 años. Es mayor de edad. Por eso no me he dirigido a su padre. ¿De qué se trata? Pues, mire, ayer ya sabe que le hicimos otra batería de pruebas. Como una resonancia. Sí. Lo del tubo. Exacto. No pudimos encontrar nada llamativo. Por eso también hicimos un examen neurofisiológico de funcionalidad y continuidad de las vías de la médula espinal. Ya. ¿Y? Pues que he revisado varias veces los resultados con mis compañeros. Nora. Que ya no sienta. Las piernas no se debe a nada físico. Pero es así. Tuve un accidente. Y ya sabe lo mal que estuve. Sí. Y sé que todavía sigue estando muy mal. Pero no es por sus piernas. Quiero ayudarla, Nora. Gracias. Pues sí que me está ayudando. En mi opinión, hay dos situaciones posibles. O de verdad cree que las tiene paralizadas. O lo está fingiendo. ¿Y por cuál se decanta? No lo sé. Solo sé que haré todo lo que esté en mi poder para que salga de este hospital con las piernas sanas. Aquí tiene el número de la señora Fall. Le juro por mi vida que al principio no las sentía. Y sé que parece una locura, pero... Me habría gustado tener una parálisis permanente. Porque... Sentí algo mucho más fuerte que cualquier otra cosa. Que todos se preocupaban por mí. Mi padre ya no solo se fijaba en mi hermana. Compañeros de clase que siempre me habían ignorado. Me escribían, ponte bien pronto. Incluso el alcalde vino a verme y me trajo flores. Y Adrián volvió conmigo. ¿Cree que está con usted solo porque está postrada aquí? Adrián me dejó antes del accidente. Ya estaba saliendo con Lily Engel. Cuando me desperté y me dijo, Nora, los superamos juntos. Ya no tenía ese resplandor en los ojos. Pero estaba convencida de que podría recuperarlo. Solo debía estar más tiempo aquí. Entonces supe que cambiaba sus turnos de trabajo para no tener que traerme el desayuno. ¿Alguien le dijo eso? No. Lo oí porque la puerta del pasillo no estaba bien cerrada. Pero entonces me quedó claro. Cuando saliera del hospital, Adrián me dejaría. ¿Sí, hola? Sí, ¿hablo con la señora Fall? Sí. Sí, hola. Soy Katia Baumann. El señor Stahlgruber me ha dicho que me llamaría. Tiene suerte. Tengo una hora libre, pero tendrá que ser rápida. ¿Es por Matilda? Exacto. La estoy cuidando y tengo una pregunta. He oído que la niña ahora va a dejar este colegio para ir a un centro especializado. ¿Puedo saber por qué? Aunque el señor Stahlgruber me dio permiso, no debería hablar demasiado de la niña. Pero hay una cosa que puedo decirle con seguridad. Esa niña se ve desbordada en nuestra clase. De ahí le viene el comportamiento rebelde. Además, nunca escucha y no hace nada de forma autónoma. No he descubierto ni un solo talento en ella. Pues yo no estoy de acuerdo. Dibuja muy bien, por ejemplo. ¿Dibuja? Matilda, a duras penas, hace dos palotes. Yo no veo que sepa dibujar. Me parece muy raro. He visto unos dibujos que otros niños de su edad no podrían hacer. Entonces estamos hablando de dos niñas diferentes. ¿Querías saber algo más? No, eso es todo. Muchas gracias por su tiempo. De nada. Adiós. Hasta luego. Esta cama ha sido como una isla para mí. No quería ahogarme ahí fuera. Yo sola. ¿Lo entiende? Sí, te entiendo. Te entiendo muy bien, Nora. Perdona, te estoy tuteando. Siga tuteándome, suena más reconfortante. ¡Pierda! Ahora voy a decepcionar a todos. No. A todos. Mi padre, mi hermana. Eso no es cierto. Sí. Y sobre todo, Adrián. Creo... Creo que ahora tengo un segundo objetivo. No solo saldrás de este hospital con las piernas sanas, sino también habiendo aprendido a quererte a ti misma. Si lo haces, te sentirás como cuando alguien te mira con ese brillo en los ojos que echas de menos en Adrián. ¿Y cómo se consigue? Poniendo orden aquí dentro. ¿Hiciste terapia después de morir tu madre? No. Te enviaré a una colega. Es psicóloga. Y a mí también me ayudó mucho. Pero ahora quiero una cosa. Quiero verte mover las piernas. Hola. ¿Otra vez dibujando? ¿Puedes sentarme aquí? Pero si tú ahí no cabes. Un momento. No tengo el trasero tan grande. Acabo de hablar con tu profe. Es tonta. ¿Crees que es tonta? Ah, claro. Y por eso no dibujas bien en clase. Porque ella me dijo que no sabías pintar ni dos palotes. No, porque ella lo explica todo mal. No sabe nada. Es mejor dibujar con esto. Así se hacen mejor los trazos. ¿Lo entiendes? Y hay que practicar. Lo vi por la tele. Chagall y Underwasser hacían lo mismo. Me pongo una cinta alrededor de la mano y envuelvo el lápiz. Si dibujas así, mueves el brazo de otro modo. Es difícil, pero te sirve para mejorar. ¿Y viste eso por la tele? Sí, pero la señora Fall dijo, sujetas mal el lápiz, Matilda. Porque si coges el lápiz así, nunca podrás dibujar. Por eso todo el mundo dibuja mal. Claro, y por eso en clase haces como si no supieras dibujar. Es que me dice que coja el lápiz de otra manera. Luego llama a mis padres y les dice, Matilda, este es taruda. Porque no lo hago como ella dice. Vaya. Tampoco sabe de mates. Hay un hombre en la tele que es muy gordo con barba. Que siempre sale el fin de semana. ¿El viernes? Sí, es súper listo. A ver, ¿tú sabes trazar la perpendicular con un compás? ¿Un compás? Hace mucho que no lo hago. La señora Fall seguro que tampoco sabe. Siempre suma 14 más 4. O resta 22 menos 7. ¿Alguna vez le has dicho a tu profe que sabes hacerlo todo? No, no quiere oírme. En mi clase tengo que estar callada. No puedo decir nada o los otros niños se reirán y pondré en ridículo a mi hermano. ¿Recuerdas que arrancaste las flores cuando ibas a la guardería? Quería llevárselas a mi mamá porque siempre tenía pesadillas por la noche y me ponía a llorar. Papá dijo que era una niña conflictiva, pero la profe de la guardería no le hizo caso. Solo gritaba, ¡Matilda, no hagas eso! Eres demasiado inmadura. ¿Sabes qué significa inmadura? Sí, lo dice mucho en la televisión. ¿Hola? Sí, hola, soy yo, Teres. Tenía que ocuparme de una paciente tuya, Nora... ¿Klenke? Eso es. Sí, pero no está aquí. No, tampoco está en el baño. Es la tercera vez que vengo. Sí, espera, voy a mirar. No, está vacío. No hay ropa ni zapatos. Vale. Eso es. Me voy entonces. Adiós. ¿Entonces duermo en tu casa hoy? Sí. Vale. ¿Puedo comprar algo y hacer raclet? Hasta luego. Te quiero. Hola. He venido en autobús y sin ningún accidente. Y también he venido andando desde la parada. Sí, ya puedo andar de nuevo. Pero estoy un poco sorprendido. Sí. Y yo con vosotros. Bueno, en realidad no tanto. Solo con encontraros aquí. Quería hablar contigo, Adrián. Me puedo ir si quieres. No, tranquila. Puedes oírlo. Yo no tengo secretos como vosotros. No es verdad. Tenía uno. Pero creo que deberíamos acabar con ellos. Podía sentir las piernas. No al principio, pero luego sí. ¿Entonces fingiste todo el tiempo? Sí. Como tú conmigo. Es todo tuyo. Espero que el brillo de sus ojos cuando te mira nunca se apague. De verdad. Mucha suerte. Debo ir al hospital, pero quería resolver esto. ¡Joder! Mi mujer está en la cafetería. He oído su mensaje, por eso la llamo. Sí, gracias por llamarme. ¿Ha hablado con la señora Fall? Sí, hemos hablado, pero no le llamaba por eso. Señor Stahlgruber. Oiga, no paro de pensar en su hija. Y no sé cómo decirle que puede que sea superdotada. ¿Perdone? Sí, hay algunas cosas que he notado. Y he investigado un poco. En Múnich hay un instituto que podría hacerle pruebas. Matilda ni siquiera sabe escribir su nombre. Aprecio lo mucho que se preocupa por mi hija, pero ya se encargarán en el colegio especial. Ya no se quedará rezagada. Sí, pero ese es el error. Su hija no se rezaga. Va por delante de todos y no lo ven. Perdone, pero no quiero que se burlen más de ella. Señor Stahlgruber, no se enfade, pero si se ocupara un poco más de su hija, habría notado lo mismo que yo. Mire, ahora estoy cuidando de mi hijo. Mi mujer y yo estaremos en casa en dos horas. Nicky saldrá del hospital mañana. Es su última noche aquí, solo. No voy a echarme a llorar. Ya soy mayor, ¿eh? Oh, sí, muy mayor. Señora Baumann, ¿sigue ahí? Solo quiero que lleve a su hija a que le hagan pruebas. Ayer tenía que ir al psicólogo por un problema de comportamiento y hoy cree que es una niña prodigio. Señora Baumann, cambia mucho de opinión. Circunstancias especiales requieren medidas especiales y su hija es muy especial. Créame. Nos vemos luego. Adiós. Adiós. Súper dotada. ¿Sí? ¿Nora? Te hemos buscado por todas partes. Lo siento, debía aclarar algo importante. Me dijo que tenía que aprender a quererme a mí misma. Y este ha sido el primer paso. Adiós. Adiós. ¡Gracias! Muy bien. ¿Cómo te llamas? ¿Eres un pequeño Fritz o un Hans? ¡Uy! Tienes mucha sed, ¿eh? También podría ser un pequeño Silvio, ¿sabes? Espera. Espera, espera. Te la pongo aquí. Hola. Hola, señora Baumann. Hola. Las vacas están bien, alimentadas y ordeñadas. Todo en orden. Y en el fuego tienen algo para comer. Muchas gracias. ¿Su marido se lo ha dicho? Sí, claro. Señora Baumann, sabemos que nuestra hija necesita ayuda. Pero no por ser la mejor de clase. Vale, correcto. Sin embargo, opino que se han equivocado todos. Nadie se ha dado cuenta. Y usted sí. Ha visto a nuestra hija solo dos días. Lo siento, me parece una chorrada. ¿Por qué no le hacen pruebas? No tienen nada que perder. Pero Matilda sí. En el centro especial seguro que estará aún menos estimulada de lo que ya está. No estamos de acuerdo. Y no queremos que insista más. No se enfade, señora Baumann, pero superdotada con esas chorradas modernas, la gente solo busca excusas porque sus hijos no van bien en el colegio. Y no queremos que piense que queremos a Matilda menos que a su hermano mellizo. Yo tampoco era un genio en el colegio. Sí, bueno, pero al menos tú no le prendiste fuego. No. Voy a ver a Matilda. Vale. Nicky está muy contento de que ya no vaya más a la misma clase. Bueno, si Nicky sale mañana del hospital, aquí ya nos las apañaremos. Pero muchas gracias por todo. Solo pregúntele a su hija algunos términos de geometría. Trazar perpendiculares. ¿Perpendiculares? Las matemáticas del colegio la aburren. Y su maestra ni siquiera sabe que dibuja de maravilla. Quiere probar nuevas técnicas, no la deja y ya ni se esfuerza. No lo sé. Solo una prueba. Y saldremos de dudas. Le daré el número del instituto. Y vuelva a hablar con su marido. ¿Jan? Estoy aquí. Oye, ¿qué hay de nuestro picnic? No me apetecía. Te conozco mejor de lo que te gustaría. Ya sabía que comer en el suelo no era para un gourmet como tú. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Lo siento, a veces olvido que... Y te lo agradezco. Me volvería loco si me tratases como si fuera de porcelona. Enséñame tus garras, cariño, hasta el último día. Mis garras buscan comida. Pero solo para dos. Adrián pasará la noche con Lily. Se fue hace media hora. ¿Ya no se siente mal por Nora? Me ha dicho que ya puede andar y que le ha dejado ella. ¿Nora puede andar? ¡Cómo me alegro! ¡Qué rápido! Ya ves. Pregúntale a tu sacerdote. A lo mejor le puso sus manos de santo en las piernas y ya puede caminar. Sí, sí. Seguro que ha sido eso. Veré qué hay en la nevera. No es broma, Uber. Piensa que me ha dado una conferencia sobre ángulos y triángulos. No he entendido nada. ¿Vuelves a empezar con eso? Sí, porque no tenía ni idea. Deberíamos llamar a ese número que me dio la señora Baumann. Súper dotada. ¿De dónde has sacado eso? Mírame, mírame. Quizá mi maestra también se equivocó. Soy un genio y no se dio cuenta. Ja, ja. Antes hacías chistes mejores. Hola, Sonia. Soy yo. Tienes que coger un taxi. ¿Vale? ¿Me oyes? Hay mala cobertura. ¿Por qué tenemos que coger un taxi? ¿Qué le pasa a papá? Está en Múnich. Uber, ¿me oyes? Ahora sí, escúchame. Bueno, he estado allí con Matilda y le han hecho pruebas. Dicen que tenemos que volver porque tiene un coeficiente intelectual de 130. ¿Ah? ¿Qué significa? No entiendo de eso. Dicen que lo normal es entre 85 y 115. La señora Baumann tenía razón. Vale. Sí, pero eso es bueno, ¿no? ¿Uber? He sido muy injusto con Matilda. ¿Cómo se lo voy a compensar? Estando orgulloso de ella. Sí. Hasta luego. Hasta luego. Sí, hola. Soy yo, Matilda. Hola, Matilda. Mi mamá me ha prestado su móvil para que pueda llamarte. ¡Ah, mira qué bien! Me gusta oírte. Quería contarte que conocí a una mujer súper lista. Me hizo muchas preguntas y me dijo que soy una niña muy lista. Sí, lo eres. Ya lo sabía. Y he hecho las paces con mi hermano. Pero luego nos hemos peleado otra vez porque dice que es más listo que yo. Acabo de salir de casa para que él no me oiga. Le he dicho, vale, eres más listo que yo. He sido muy lista, ¿verdad? Sí, has sido súper lista. Y quería decirte una cosa más. Voy a ir a otro colegio al que solo van niños listos como yo. Y mi papá está muy orgulloso de mí. Nunca me lo había dicho antes. ¡Matilda! Ahora papá me llama. Tiene una sorpresa para mí. ¡Adiós! Sí, adiós. Vaya. ¿Sabes qué es la dinamita? ¿Dinamita? La tiras al agua y hace burbujas y todos los peces suben. ¡Que era una broma, papá! ¡Que no soy tonta! A la de tres. Una. Dos. Y tres. Dos. ¡Hom is wherever we feel! ¡Hom is wherever we feel! ¡Lo leaving on alone! ¡Hom is wherever we feel! ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Ah!